Cero música mal hecha, cero música de mal gusto, pura crema, para que te pongas a bailar, a rumbear y a gozar, con el DJ rumbero de Venezuela, DJ Zero. Yo. ¿What? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acérquense todos! ¡Ey tú, acércate! ¡Vas a apreciar un espectáculo nuevo y diferente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!